bien señores bienvenidos sean todos sean bienvenidos a un nuevo programa zona restringida como siempre nosotros tratando de la gente que está trabajando con calidad traerlo a esta cabina la cantina rd entonces en esta ocasión tenemos una entrevista poco peculiar porque poco peculiar porque el artista invitado del día de hoy es una persona que se dedica a hacer vídeos en las redes sociales que tiene la habilidad de improvisar que canta entonces tiene vamos a decir como una peculiaridad porque es un artista que es ñato tenemos con nosotros el ñatazo y al lado de él está quien es básicamente su manejador porque quien se encarga de ayudarlo con los vídeos con el trabajo de redes sociales como estás hermano bien todo bien gracias qué bueno cuéntenme cómo se sienten yo tengo cuenta hablame de ti de estos vídeos que estás haciendo jocoso nosotros ya hemos hecho algunas publicaciones del ñato en youtube en nuestra cuenta de instagram donde lo vemos a él improvisando háblame de esto como tú iniciaste a fritaliar como tú te diste cuenta que tenías ese flow esa virtud no me en verdad lo vio natural yo tenía la idea tiempo porque yo trabajaba el título y el otro que lo tiene me esperaba a escucharme para curar el poder a conmigo que le tenía la corriente el orden como venía el tiempo el tiempo entonces yo me quiero me quiero me quiero lo que yo le metía duro tú le metía duro tú y yo me estoy ocupando a él no le daba el trabajo y ahí entonces tú iniciaste fue así improvisando o sea que tú ahorita ya al final de la entrevista te vamos a poner a improvisar un poquito aquí con lo de la cabina y eso y háblame de qué tal ha sido el trabajo con el llanto porque es un poquito incómodo y difícil porque tú sabes que en ocasiones por la dificultad que tiene se le entiende poco cómo ha sido el trabajo tuyo con él como tú ya tú yo entiendo que le entiende todo lo que él dice primeramente déjame agradecer por la invitación esto es como una patadita de la suerte para nosotros y la buena tarde a tus oyentes no así como te dijo no es complicado solamente nosotros tener la disposición de trabajar tú entiendes lo importante que está activo y él le gusta lo que hace y nosotros estamos tirando para adelante hasta que dios quiera siempre creyendo en dios no que bueno como no bueno que tú tengas fe en el ñato y vienen canciones supongo y de dónde de dónde que tú vienes para que la gente se lo que a mí se me pasó al principio es decir darles introducción de donde tú vienes yo estoy a mí me voy a ir a mi huey pero en la vuelta del pañertero no lo digo no lo acabas tú no te cohibe tú no tengo y ven no 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 lo hablo en el pañertero si ahora mismo te llaman o llaman a tus representantes Necesitamos que me haga un show aquí En San Juan Lo único, hay un problema Vamos, ya va para adelante Ya va para adelante, le voy para adelante Le vamos a informar a la gente A los que contratan a uno Tienen que tener un médico ahí Ahora con la valla de toda la vida Que vaya Él es el doctor ahí Que le haga la prueba Uno tiene seguridad, ya va para adelante Entonces, si vamos con el show Es el doctor Él es el doctor ahí Para uno entrar, para uno que dudase Porque uno puede hacer La vida, ¿entiendes? Trabajarlo, para que dudase Y a la hora de tú hacer un free De tú improvisar, ¿cómo tú lo haces? O sea, ¿qué es lo que te despierta la inspiración? No, es verdad Lo mío es natural Yo lo que no estaba oyendo Oye, oyendo La gente como él Dale para allá, vamos a un pérdido Gracias a Dios Yo me lo puse en el camino Mira, cuando yo iba a coger este trabajo Donde yo estoy Yo, a mí me viene llamado a otro lado Y yo como que Y en el otro lado Yo iba yo nada más Dice, no, me voy para ahí Y es a Dios Que me tenía él ahí ¿Entiendes? Para una gente Que me diga Y dale Que tú puedes Gracias a Dios En lo mío es natural Natural En el E.U. O sea, tú no tienes que cantar buscando No, no, no Cualquier No sé lo que ve Yo me gusta la estrella Yo es la gente que me da la voz ¿Entiendes? Cualquier Cualquier carta O cualquier No todo el mundo improvisa No todos los artistas Tienen esa habilidad No, no No, no Él no la 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 El no la 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 Y él no lo mide la toda Yo estoy Gato Él no es cualquiera Este va a multar conmigo Y dice, uh Yo le voy a dar Allá Y le va a dar A la toda Y dice, uh Normal como tú Él no es cualquiera Pero bien No, y es difícil Es como te digo Por ejemplo Conocemos Yo conozco casos De personas que son Gago y cantan Personas que son Ciego Y tienen la habilidad De cantar Pero yo Primera vez que veo Un ñato Que tiene esta habilidad O sea Como que tiene la habilidad Y el deseo De ser artista Claro Lo que pasa Como te digo Primero Primero Le doy gracias a Dios Ya Ya lo primero Uno El empujo de baila O después Y Dios me dio Es lo natural Es lo que está Es lo que está Y me dio Y me dio Gracias a Dios A más que Me dio Claro Me dio Lo mal Sí Exacto Eso es lo que tú dices Eso es lo primordial Que tiene Y dice que Dios Me puso en su camino Sí, pero A él tener talento Y yo verle Qué quiere Ajá Y de verdad Se le nota La actitud Él me puso el proyecto En la mano Entonces yo a verle Su actitud Y siempre positivo Entonces yo le dije No, pero vamos a darle Entonces nosotros Comenzamos y le dimos Ok Siempre con fe Y él siempre con su actitud Arriba Claro Claro No, pero no Él va Y el otro El otro A preguntarlo O es la Al igual Que le quiero La verdad La última Es el otro El otro El otro O me sale A mí A mí Yo Tengo A mí Yo tengo La actitud Dijo Al A ti Te sale Natural Tú tienes Que fingir Claro Y Cualquier Vaila Yo me lo que tiene que hacer es lo que tú tienes que hacer es agarrar el instrumental tú lo montas después de que tú lo montes se le hace llegar a químico para que químico vea que tú tienes el saoco y el flow y así quizá él te llame y te monte porque tiene que tomar la iniciativa esa idea básicamente se puede decir que a ti te hubiese quedado mejor pero yo tengo con una fluidez y como una proactividad háblame de eso porque yo estoy sorprendido el flow bueno para el que no está viendo que nosotros estamos viendo ahora mismo el flow de él es no short un zapato negro un blanco camisa blanca combinado señores tú estás todo original a mí no me dio miles de miles de miles de talentos ya no sabes que eso es importante a la hora de tú emprender en una en un arte que el talento se imponga que a pesar de que tú estés trabajando que el trabajo que tú hagas llega a la gente que cuando la gente te escuche o te vea diga no pero mira él tiene un talento único tú entiendes lo que es lo que viene el que es lo más ligeroams pero le voy a darle a la gente por ejemplo le vamos a tener el medio lleno que estén mudo que no le pague porque la vida lo importante es lo que vivos es que uno le quiere desesperarse que el dolor no yo me reflejo yo me quedo allí o al lado no claro es así y yo me llevo el dolor uno no importa lo que hay o quiero lo mudo y el alento yo la ve a cuál y poner el alento a mi lado claro no tú eres un ejemplo un ejemplo de a seguir muchas personas que quizás se acomplejan por sus condiciones que en ocasiones se ven como una limitante y no miren el caso miren este caso con este caso usted debe tomar como ejemplo que en la vida no hay nada imposible usted se pone lo imposible Mayra hay algo como la gente desde por donde tú vives como ha acogido este proyecto te apoya te dice dale que tú vas a llegar como tú lo ves eh pues la verdad que yo yo ahora eh la primera vez cuando oíste en el video me quedaron oye esto oye yo en el medio y esto me dijo no malito ah no sé y tú eres tú eres mello ok y lo partido en el proyecto a mi trabajador oye mi hermanito y la mayoría la mayoría no oye yo he visto dale dale porque porque yo primero que uno tiene la gana y uno a trabajar porque lo importante porque ellos a ver a ellos uno a trabajar y uno a la el jefe tiene el deseo y la la mujer la mujer no sé como están la mujer en verdad la mujer en el equipo para le voy a en un medio yo ahora mismo voy a hablarlo hola 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 pero a mi hay muchas mujeres uno le llega porque hay un problema yo en un problema yo quiero a la mujer en verdad a él no te entiendes no te entiendes y yo le creo a la mujer en el empleado el cura o 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 lo que haga pero yo ahora mismo hablando con una en el portal yo la mujer yo quiero de mi de mi el lolo el flow al ti el personaje que sea la del el ahora mismo voy a hablarlo con ella y vamos ahí y vamos a mirarlo con él pero uno activo y también y la mujer es paloma eso es lo mismo o sea uno lo pero fluye o sea va a llegar un momento en el que las mujeres tú ni siquiera vas a tener que hablar las mujeres se te van a ir sola pues tú estás trabajando para eso para llegar claro yo quiero el amor de mi en mi corazón de mi claro esa es la idea esa es la idea papá yo quiero que a la gente que está viendo y que está escuchando ahora mismo la entrevista tú le le de un consejo a los jóvenes que quizás se acomplejan que no empiezan con su proyecto musical tú como un joven que vamos a decir joven en la música que o en este arte que quieres iniciar pues estás haciendo tu diligencia o sea algo que tú quieras decirle a esa gente que quizás dice no yo no puedo yo no tengo la capacidad dímele algo porque yo sé que tú tienes un buen mensaje para ellos primero déjame saludarles el público escucharlos buenas tardes para todos los que lo están viendo a las 9 no importa la hora primero le digo la cortejo le voy a dar este humillo para que le lleguen que la loca muestrada lo le puede dar ya le humillo para que le lleguen uno lo que puede oír uno lo que puede apreciar la vida le puede apreciar el tiempo entiendo por qué y yo ¿qué le propongo? ¿qué le propongo? es la que puede dejarlo de poder venir de poder comer en la tierra porque hay gente que la que va a comer la vida y comer comer no importa que sea estuerto ojo ojo mudo no importa y usted tiene la copia moverte a poder licencia y lo importante es que trabaje porque yo ahora mismo importar como yo pues yo he cogido tiene lucha yo he ido a la puerta de trabajo y hay gente que se las hablo claro y esto es la vida y el tevista de trabajo ya uno no lo leo y ya uno ama yo lo leo de otra vida pero yo estoy en la barma de trabajo es el ajado yo un bobo y yo le entiendo yo le entiendo pero yo no me pago por esto yo toqué la puerta la otra la otra mano y la mano nosotros siempre abiertos a los jóvenes que quieran emprender su proyecto antes háblame de nuevos proyectos que vienen ya con esta idea del ñatazo cuáles son los nuevos proyectos que ya ustedes tienen a futuro si nosotros tenemos unos buenos proyectos los tenemos ahora mismo en mente y los vamos a ejecutar mediante Dios nos dé la oportunidad tenemos unos proyectos musicales pero seguimos trabajando con las redes sociales más porque como yo tengo estaba fuera de fuera de cámara y de fuera del aire seguimos trabajando más lo que las redes sociales por ahora porque si tenemos poco tiempo disculpa que te interrumpa tenemos poco tiempo en lo que es el proyecto pero le estamos dando con ganas ok a propósito a propósito de lo es todo la vida el hilo la macarilla por ahí a propósito de darle las redes sociales a la gente para que lo sigan las redes sociales del ñatazo y también la de la tuya que ya estás trabajando bueno la de ñatazo lo tenemos en Instagram como Domingo de Molan ok Domingo de Molan en Instagram hasta ñatazo ok en Facebook lo tenemos ñatazo el ñatazo con ese de casa exacto en YouTube están todos los videos de que hemos trabajado recientemente mucho de música el de dembow el de canabalero ok sería bueno que a las redes en todos lados le pongan el ñatazo el ñatazo o sea que en Instagram también le pongan el ñatazo porque al principio yo estaba hablando con él y no en Instagram yo voy a buscarlo para una publicación para darle mention no encuentro el ñatazo después le pregunto y dime cuál es tu Instagram que no lo encuentro y ahí él me lo dijo y fue como pude etiquetarlo sería prudente porque ya como aquí yo lo presenté como el ñatazo todo el mundo lo va a conocer como el ñatazo que pues ese sea su usuario déjame explicarte lo que pasa con su de integrado tú sabes que a la hora de tú hacerlo cuando tú lo pones ñatazo a ver si Instagram te lo quiere verificar parece que hay otro ñatazo por ahí pero quizá ojalá que no sea en el país cualquier cosa le ponen el ñatazo Rd pero exacto le pusimos el ñatazo le pusimos el nombre principal de ñatazo solamente porque aparece más fácil así exacto 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 ahora mismo viendo la entrevista te vayas o ahora ahora cofriendo y busque el ñatazo con el ñatazo al pilar sí hubo el ñatazo y ahí el único porque hay mucho obvia porque mírame también el ñatazo claro pero loco de la un kilo en los kilos ahora mismo en los dos que lo van a pedir ok el ñatazo acabe de destacar eso señor esto es algo diferente esto es único el ñatazo yo solo dije incluso a él que la primera persona que yo veo que es ñata y aún así canta y tiene estabilidad entonces en dominicana se puede decir que eres el primer ñato que vemos con esta con esta detreza exacto se temora a equivocarnos porque eso no he escuchado de ningún otro claro no es que pueden salir mil pueden salir mil porque después de que tú te destaques van a salir muchísimos más ahora mismo solo está tú que yo sepa pero no está mal porque yo le voy a decir un ejemplo es darle mal que viene de miedo porque yo no hablo de que hubo en guariguadeo yo estoy aquí activo y miedo el primer representante de los ñatos en el medio en el medio sería bueno ponerle eso sí primer representante de los ñatos a nivel digital pero vamos a darle con una improvisadita no sé como tú lo quieras todo lo que yo lo voy a ir con la boca oye 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 vamos en la cabina vamos aquí en la cancilla llegamos el mundo le dimos con cocina activo yo estoy positivo ninguna baila negativo vamos a ir a los ñatos le ha a los ñatos el mundo está jugando oye yo me estoy relajando de verdad le está gustando le estoy dando oye el cobitarlo yo hoy alcalo yo no estoy jugando ni chaco oye alivinalo señores ya ustedes saben sigan al ñatazo en sus redes sociales para que consuman todo su contenido esto es algo nuevo y hay que apoyarlo ustedes saben que nosotros siempre apoyando a la gente que tiene pues arte que quiere brindar algo al público y el ñato está en eso ¿tenés algo que decir? ahora voy a aprovechar yo voy a decir que uno lo que habla de licencia normalmente uno lo que habla de licencia pues que ahorita es mi pelea y cualquier baila yo estoy activo y cualquier baila llega que cualquier toca conmigo aquí está mi mano derecha me está dando a mí que los malos me lo pueden llamar pero mira el mismo típico me gusta como yo estoy un palacito de él bullying me gusta como es muy humilde estaría bien bullying un tema contigo lo que yo le digo es la misma llama mía que la baila en el tele que cualquier baila yo estoy activo si obviamente a mi marcador yo estoy activo entiendes los otros los ambos llamarlos y los otros llegarlos como los artistas es llamarlos y acá en la puerta tocarlos porque los otros no vamos a debilarlos es así es así tú siempre siempre en disposición entonces para mí un placer haber entrevistado ya ustedes saben que esta es su casa cuando ustedes le quieran volver publicaciones y cuando graben el dembow que lo tengan ready me lo envían metemos mano cuando tiren un video nuevo con una joncosidad también vamos a darle para arriba eso que como ya te dije el objetivo es pues tratar de destacar el trabajo que tú estás haciendo pues nada señores hasta aquí la entrevista con el llatazo papá un placer ustedes saben que ya esta es su casa y nos vemos en cualquier momento siguen sintiéndonos con la cantina RD muchas gracias